¿Sabías que? El político y militar mexicano Antonio López de Santa Ana y Pérez de Lebrón, 1794-1876, conocido como Santa Ana, fue presidente de México 11 veces durante 22 años. Instaurado como dictador vitalicio, era hijo de una reconocida familia colonial española. Ordenó que se hiciera un funeral de Estado para su miembro perdido, su pierna amputada. El 27 de septiembre de 1842, se hizo una misa con requiem en la iglesia de Sempoala, y tras el funeral, una comitiva con el obispo, embajadores, militares y generales, acompañaba a la extremidad hasta el cementerio de Santa Paula para celebrar el entierro.